Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En este vídeo te quiero mostrar cómo podemos comprimir las imágenes de un archivo de Word, lógicamente para que pese menos. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar directamente a Word y vamos a elegir una plantilla que tenga imágenes. Por ejemplo, vamos a utilizar esta, boletín de clases. Vamos a crearla. Yo voy a elegir esta plantilla para este ejemplo, pero bueno, entiendo que si estás buscando un vídeo como este es porque necesitas comprimir un archivo de Word porque tiene muchas imágenes y pesa demasiado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la primera imagen de nuestro fichero de Word y después nos vamos a ir a la cinta, el menú de opciones que tenemos aquí arriba y nos vamos a formato de imagen. Cuando entramos en formato de imagen tenemos la cinta de opciones y aquí verás que hay una categoría llamada ajustar. Nos vamos a ir a donde pone comprimir imágenes. Haremos un clic aquí y se nos abrirá esta ventana. Abierta esta ventana, si te fijas lo primero que nos marca es aplicar solo a esta imagen y si queremos aplicarlo a todas las imágenes lo vamos a desmarcar. Y después vamos a dejar esto, eliminar las áreas recortadas de la imagen y podemos jugar con las diferentes opciones que nos aparezcan aquí. Si nosotros, por ejemplo, a mí me aparece solamente esta opción, correo electrónico 96 píxeles por pulgada, ppi, minimiza el tamaño de los documentos para compartir, pero también si a ti te aparecen diferentes opciones de estas que a mí me aparecen bloqueadas, pues puedes usarlas perfectamente, la que se adecude a tu situación. Así que nada, haciendo esto, le damos a aceptar y estaríamos aplicando este mismo cambio para todas las imágenes del documento que tenemos abierto y queremos comprimir. Así que nada, de esta manera tan sencilla es como podemos comprimir las imágenes de un archivo de Word. Espero que el vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.